La dictadura de Daniel Ortega fabricó una acusación de lavado de dinero contra la Iglesia Católica por el uso de fondos donados legalmente por Catholic Relief Services en 2012, una fundación creada por los obispos estadounidenses. Catholic Relief Services donó hace 11 años el monto de 563.206 dólares a la Asociación Cáritas Diosesana de Estelí para la construcción de un hospital cuando esa sede episcopal estaba a cargo de Monseñor Abelardo Mata. En 2018 el proyecto se canceló y la cuenta bancaria a nombre de ese proyecto quedó inactiva, según fuentes vinculadas a la provincia eclesiástica. Luego que el régimen ilegalizó la Asociación Cáritas Diosesana de Estelí en 2022, se acordó que el destino de los fondos para proyectos sociales se donarían en su totalidad a la diócesis de Estelí, por lo que el dinero se trasladó a las cuentas bancarias a nombre de la diócesis. Aunque el origen de esos fondos están lejos de ser ilícitos, la dictadura mantiene su escalada de represión contra la Iglesia, llevando a cabo una presunta investigación con el congelamiento de todas sus cuentas bancarias en el país y la detención de ocho personas, incluyendo dos sacerdotes. Rosario Murillo defenestró de las oficinas de la vicepresidencia al general del ejército en retiro Omar Halles-Levens, ex vicepresidente de Daniel Ortega entre 2012 y 2016. Halles-Levens se mantuvo entre 2017 y 2022 a cargo de las oficinas de la vicepresidencia, con más de 50 funcionarios atendiendo al Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología CONICID, hasta que en octubre del 2022 el régimen disolvió el CONICID y lo subordinó a la presidencia. Una fuente vinculada a exmilitares asocia su defenestración con el acercamiento de Halles-Levens con el general en retiro Humberto Ortega, después de que éste se reunió con Daniel Ortega en diciembre del 2022. Fuentes políticas sugieren que fue a raíz de una reunión de partidos liberales zancudos para conversar sobre el adelanto de elecciones sobre la cual Halles-Levens estaba informado. Con la caída de Halles-Levens fueron despedidos decenas de funcionarios, entre ellos cinco coroneles en retiro de la contrainteligencia, que formaban parte de su despacho. Halles-Levens habría sido reubicado en una oficina de cancillería. En declaraciones exclusivas con confidencial desde Ucrania, el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, lamentó que el régimen de Daniel Ortega respalde la invasión rusa en Ucrania y opinó que los dirigentes de Nicaragua y los de Rusia no tienen nada en común, solamente el dinero. Desde su búnker en Kiev, la capital de Ucrania, Zelensky atendió por primera vez a un medio nicaragüense y a otros siete latinoamericanos. Al referirse a Nicaragua mencionó que, aunque el régimen de Ortega y Murillo sean aliados de Vladimir Putin, lo más importante es que el pueblo nicaragüense no esté del lado del agresor y auguró que la verdad vencerá por encima de la propaganda y la narrativa prorrusa. El Ministerio de Gobernación ordenó el cierre y confiscación de los bienes de la congregación religiosa Asociación Hijas de Santa Luisa de Marillac, en San Sebastián de Yalí, en el departamento de Ginoteca. El lunes 29 de mayo la policía asaltó y tomó por la fuerza el Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac, el único centro católico de educación secundaria en ese municipio. El régimen, además, ordenó la expulsión de tres monjas encargadas del centro, según denunció la investigadora Marta Patricia Molina. Este es el segundo centro de estudios intervenido por el régimen de Ortega en menos de un mes. El primero fue el Colegio Susana López Carazo, una de las obras emblemáticas de las hermanas dominicas de la Anunciata en el departamento de Rivas. Un día después de adueñarse del emblema, la bandera, bienes y propiedades de la cancelada Cruz Roja Nicaragüense, la dictadura revocó la ley creadora de la Cruz Roja confiscada y en su lugar creó la denominada Cruz Blanca. Este nuevo cambio siempre deja en manos del Estado de Nicaragua todo el patrimonio de la Cruz Roja, pero excluye al Minsa como administradora de los mismos. La nueva Cruz Blanca no será sucesora legal sin solución de continuidad de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, ni continuará dando cumplimiento al marco jurídico internacional, fundamentado en los convenios de Ginebra de 1949 y de otros principios y protocolos internacionales, de los cuales Nicaragua es Estado parte. El gobierno de España otorgó la nacionalidad española a otros 18 nicaragüenses que fueron declarados apátridas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con estas nacionalizaciones suman 46 los nicaragüenses beneficiados. Entre los nuevos nicaragüenses nacionalizados españoles están el excomandante sandinista Luis Carrión, el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada José Adán Aguirre, el comentarista político Jaime Arellano, el expresidente ejecutivo de Banpro Luis Rivas Anduray, entre otros. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo removió a Isaac Lenin Bravo del cargo de embajador de Nicaragua en la República Islámica de Irán. Bravo se encontraba al frente de esa embajada desde enero del 2020 y en su cargo fue nombrada la antes embajadora ante Corea del Sur, Zenia Arce Cepeda. Durante la gestión de Bravo, el régimen estrechó relaciones diplomáticas y buscó una alianza militar, según revelaciones de The New York Times. Por otro lado, la dictadura también otorgó esta semana una tercera embajada en apenas cuatro meses a Mohamed Ferrar al-Astar, el sobrino del fallecido dictador libio Muammar el-Gaddafi. Ferrar al-Astar, libio nacionalizado nicaragüense y sancionado por Estados Unidos, es un operador político cercano a la pareja dictatorial, que ahora fue designado como embajador ante el gobierno del Reino de Bahrein, en calidad de concorrente con sede en Kuwait. 30 migrantes nicaragüenses han muerto en Estados Unidos entre enero y mayo del 2023. Una docena de ellos fallecieron en accidentes de tránsito, otros sufrieron infartos o fueron encontrados muertos en sus domicilios y dos fueron por femicidios, según los reportes de la organización Texas Nicaraguan Community. Adonis Sam Velázquez, de 27 años, originario de Cebaco Matagalpa, es el último nicaragüense encontrado muerto en el interior de un apartamento que alquilaba en Tampa, Florida. Al igual que Velázquez, existen decenas de casos de migrantes nicaragüenses fallecidos en Estados Unidos, a donde llegaron en búsqueda de trabajo o huyendo de la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde 2018. La poeta y novelista nicaragüense exiliada en España, Yoconda Belli, ganó el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2023, el galardón más importante en lengua española y portugués, por su expresividad, creatividad, su libertad y su valentía poética, según informó el jurado. Las entidades públicas Patrimonio Nacional de España y la Universidad de Salamanca conceden anualmente este premio con el que reconocen así el conjunto de la obra de un autor vivo, que por su valor literario, constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica. Una corte penal de El Salvador condenó esta semana a 14 años de prisión al expresidente salvadoreño Mauricio Funes por los delitos cometidos en el marco de una tregua entre las pandillas durante su gobierno. Funes está prófugo de la justicia salvadoreña y actualmente vive en Nicaragua bajo la protección de la dictadura de Daniel Ortega. Funes fue juzgado en ausencia tras una reforma legal que lo permite y se convierte así en el segundo presidente de la etapa democrática salvadoreña en recibir una condena de cárcel. El exmandatario recibió ocho años por el cargo de agrupaciones ilícitas y seis años por incumplimiento de deberes. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.